Hola, aquí David Alonso de Coaching por Valores y en este vídeo quiero compartir contigo a nuestro gran protagonista el juego El Valor de los Valores tres maneras de utilizarlo que quizá todavía no conocías La primera manera, permíteme que abra el juego además de las maneras tradicionales de utilizarlo bueno, nosotros siempre recomendamos en este caso lo que vamos a hacer va a ser sacar los tres comodines que tenemos aquí ¿vale? para, en este caso no nos van a afectar y lo que vamos a hacer, imagínate que necesitas que de alguna manera la persona seleccione rápido cinco valores y sabes que el método que utilizamos normalmente de los seis pasos pues requiere 35 o 40 minutos si lo quieres hacer bien pero tenemos que hacerlo de manera rápida y no queremos pasar así rápido por todos los valores una manera muy muy sencilla de hacerlo es divides el juego en cinco montones de diez un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿vale? cinco montones de diez, te quedará un montoncito de once porque hay 51 cartas y lo que haces con cada uno de los montones es le pasas a tu cliente y le dices mira, de estos diez valores selecciona aquel que sea más importante para ti importante que antes verifiques que las cartas estén bien mezcladas que no estén todos los valores juntos por colores y que estén bastante bien mezcladas para que exista más o menos la misma probabilidad de que escojan uno u otro entonces lo que haces es le pasas este montoncito de cartas le dices selecciona una de estas diez cartas la persona reflexiona así no tiene todo el montón y de manera rápida puede escoger una le pides que haga lo mismo con cada uno de los montones y de esa manera tienes que la persona ha seleccionado sus cinco valores más importantes de manera rápida esto puede venir bien en momentos donde simplemente quieres hacer una pequeña demostración o quieres que la persona de alguna manera tome contacto un contacto rápido con sus valores no vale para profundizar y para profundizar sabes bien que tenemos el método de los seis pasos que enseñamos en la certificación como una primera toma de contacto si tienes el juego está muy bien una segunda manera de cómo puedes utilizarlo es lo que Simon llama en su libro Coaching por Valores el regalo de los valores estás con una persona imagínate si tú estás profesionalmente trabajando con una persona y de alguna manera has seleccionado sus cinco valores pero a lo mejor por la experiencia que tienes trabajando con ella por lo que la conoces o por multitud de cosas si es un trabajo profesional te puedes plantear darle el regalo de los valores el regalo de los valores suele ir muy bien cuando hay algunas personas que seleccionan sus cinco valores y entre ellos no tienen en cuenta alguno de los ejes del modelo triaxial yo recuerdo un cliente que no tenía en cuenta los valores que tenían que ver con la parte económica pragmática y eso le provocaba mucha angustia mucha ansiedad pues yo el valor que le escogí en ese caso que le regalé es la planificación y sobre ese valor que le regalé hicimos un plan de acción para que él mejorara e integrara ese valor en su vida la verdad que es una herramienta muy efectiva y si estás trabajando en equipos una de las cosas bonitas que suelen pasar es que una persona le regale a otra un valor puede ser el valor que ves en la otra persona es una manera muy bonita de decirse cosas casi casi sin palabras y por último la tercera manera que quiero compartir contigo eres coach trabajas estás certificado en coaching por valores y estás organizando uno de los talleres que nosotros te facilitamos el taller del valor de los valores una de las cosas que solemos hacer como nosotros tenemos juegos abiertos es coger una carta y poner una carta encima de cada silla al azar aleatoriamente o si no tienes sillas suficientes si tienes otra manera de trabajar en una mesa extiendes las cartas y le pides a la persona que simplemente con el dibujo viendo el dibujo escoja aquel dibujo aquella carta que más le llame la atención esto te puede servir inicialmente en las presentaciones la persona imagínate que le dices selecciona una carta y de esa manera ahora preséntate hablando sobre el valor que te ha tocado la verdad que pasan cosas mágicas porque muchas veces tú ya sabes que los valores de alguna manera nos conectan con lo que es más importante pues cuando alguien se presenta y habla de un valor en muchas ocasiones lo que pasa es que les conecta con algo que es importante para ellos de verdad o que les recuerda algo le ha llegado un valor que realmente necesitaba utilizar en ese momento así que aquí tienes tres nuevas maneras que puedes utilizar el juego el valor de los valores espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto quieres seguir podiendo disfrutar de vídeos como este pues es muy fácil simplemente tienes que suscribirte al canal de youtube y además si este vídeo te ha gustado dale a like que así también a nosotros nos ayuda y nos motiva a poder seguir compartiendo y haciendo muchas más cosas para ti hasta luego ¡Gracias!